Tú sabes bien que no pierdo la calma, que yo sé que bendiste mi alma Ya no me importa lo que digan tus palabras Ahora es que siento que todo ha cambiado, soy de ti y me recuerda el pasado Si te digo la verdad, lo nuestro ya se ha olvidado Quiero vivir la vida, que solo pienso seguir disfrutando de mí cada día Y tú no tienes cabida, porque sin ti yo encontré la salida Déjame que yo me enamore cuando quiera Por eso tú déjame que yo, yo camine a donde quiera Tengo todo el tiempo en el mundo para empezar una vida nueva Y por eso déjame que yo, me enamore cuando quiera Por eso tú déjame que yo